El Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica hizo el lanzamiento oficial del componente de firma digital para LibreOffice, para sustituir la firma escrita que evidencia un ahorro de papel. Hasta el día de hoy, la única manera de utilizar la firma digital en los procesos legales que cualquier costarricense puede realizar, se tenía que hacer con software cerrado solamente, lo cual lo obligaba a comprar licencias, y si usted no tenía posibilidad de comprarlas, pues lo estaría haciendo ilegal. A partir de hoy, con el lanzamiento de este componente, cualquier software libre podría utilizarse para usar la misma funcionalidad de firmar digitalmente cualquier documento legal. El Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica desarrolló el componente de firma digital, con licenciamiento de Open Source, que cumple con la legislación vigente en Costa Rica. Los usuarios tienen una alternativa completamente libre y gratuita para firmar documentos de tipo Open Documents en formato avanzado. El componente agregado para la herramienta de Ofimática LibreOffice permite la validación de un documento en el tiempo, pero la firma digital en Costa Rica tiene ventajas que nos ofrece. Poder autenticar digitalmente documentos, evitando la necesidad de realizar impresiones que al fin y al cabo van a generar erogaciones para esta y para cualquier otra institución, y que también van a evitar que se puedan falsificar, aunque la palabra sea un poco gruesa, documentos y otros perjudicando a las personas que deberían en realidad haber realizado las firmas de estos. Para desarrollar el componente de firma digital, se utilizaron librerías de código abierto. Se reutilizó el código de Obética, país que posee una plataforma para firma digital gratuita, basada en este código de LibreOffice 100% Software Libre.